Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Ha llegado el otoño al hemisferio norte y tenemos la oportunidad de disfrutar del ciclame. Es una planta tanto de interior como de exterior que nos va a acompañar desde el inicio de los meses de otoño hasta bien entrada la primavera. Hoy voy a contaros un poco los cuidados que le hago yo para tenerlos así de preciosos todo el año. Un consejo que os doy es que cuando la compréis, si no la tenéis de otros años, es que la compréis con muchos capullos porque así vienen cargadas de capullitos de estos pequeños incluso por el interior y os va a facilitar muchísimo el que tengáis una floración muy densa y además continuada. Cuando se emultien las flores que traen, pues rápidamente vais a tener los capullos de las flores que vienen saliendo y vais a poder disfrutar de ellas. El ciclame es una flor invertida, como estáis viendo aquí. Tiene cinco pétalos que le salen del cáliz y miran hacia abajo. Tiene unas hojas, unos pétalos muy grandes. Ahí está el cáliz. Tiene unos pétalos muy grandes y por eso hace una floración tan densa a pesar de ser plantas pequeñas de bajo tamaño. Esta está cargada también de capullitos por dentro. Y bueno, aquí tenemos otra que es de color rosa, que la tengo desde hace ya un año. Y esta que tiene unos tres años conmigo y la he guardado porque voy a hablaros un poco de los cuidados para que no le entren plagas y hongos y la he reservado para hacerlo con vosotros. Bien, esta planta hay que regarla en plato. Las ponéis sobre un plato con agua unos 10 minutos y después la retiráis enseguida porque no necesita mucho más tiempo. Si la queréis fertilizar, la hacéis con un fertilizante líquido una vez por semana o cada 10 días. Después de regarla, la debéis de retirar y ponerla encima de unas piedras que pongáis en un plato para que escurra y para que su propia agua no se quede y la vaya pudriendo. Es decir, retirarla de donde la habéis puesto a regar y ponerla en un sitio donde el agua no se vuelva a quedar estancada. Las hojas son todas entre tonos verdes más claros y verdes más oscuros, con unas manchas con forma de corazón. Esta la tiene diferente a las otras que os he mostrado, pero todas tienen más o menos las mismas tonalidades. La temperatura que admite esta planta va de 0 grados a 20 o 25, por eso tenéis que tener mucho cuidado de no ponerla en casa donde tengáis calefacción o donde tengáis focos de calor. La podéis tener tanto en maceta como en el suelo. Si la queréis pasar al suelo, simplemente tenéis que sacarla de la maceta para ponerla en el suelo y no hace falta que estéis esperando una temporada especial ni nada. Si no, así le sacáis la maceta, hacéis el agujero en el suelo, le ponéis al sustrato bastante perlita o arena, como tengo yo en el mío que tiene arena y nada más. La podéis pasar al jardín, al suelo en cuanto queráis. También es muy importante que en el suelo, cuando la reguéis, no le mojéis ni la rama ni las flores. Evitaréis muchas plagas si mantenéis la rama y la flor seca. Sobre todo, vais a evitar, quitando también las partes secas, las partes estropeadas, las hojas podridas, vais a evitar que le entre un hongo que se llama botritis, que es una especie de moho que se va pegando de unos tallos a otros y al final pudre la planta entera. Por eso es muy importante que en esta maceta no os paséis en nada con la humedad del agua ni con los encharcamientos. Cuando arranquéis una hoja que esté mal, tirar desde abajo, suena como un clic. Bueno, pues arrancarla desde abajo completamente. Y esta la vamos a trasplantar a otra maceta porque estáis viendo que ya vienen un montón de brotes para que se pongan tan bonitas como las otras que habéis visto en la imagen. El sustrato ya os lo he comentado, tanto en suelo como en maceta, la tierra que queráis, pero al mezclarle arena o perlita. Y las hojas que también tengan así como un poco amarillo o alguna mancha, quitarla. Antes de arriesgarse a que le entre botritis, mejor quitarla. Vamos a aprovechar esta maceta que tenía, que tiene un buen agujero de drenaje, para trasplantarla. Esta planta se reproduce por semillas. Si la tenéis fuera, los insectos la polinizan, salen después de la flor una bolita, que dentro de esa bolita se encuentran las semillas. La bolita es algo pegajosa, tiene como un mucílago que le gustan mucho a las hormigas. Después esa semilla se va formando y nace el tubérculo que os voy a enseñar ahora, que por eso estaba esperando para hacer el vídeo y poder trasplantar esta maceta delante de vosotros, para que veáis y conozcáis de dónde sale. Este es un tubérculo, no es un bulbo ni es un rizoma. El sustrato debe de ser pues así suelto, que tenga buen drenaje. Y el tubérculo está aquí. Vamos a ir quitándole toda la tierra que podamos. Para que lo conozcáis. Por abajo le crecen las raíces. Este es el tubérculo, no sé si lo habréis visto alguna vez. Y aquí guarda una cantidad de reservas de vitaminas y de agua para la planta. Como os decía, por la parte de abajo le crecen las raíces y por arriba pues los tallos de las flores, de las ramas. Vamos a plantarlo. No le enterréis demasiado los brotes nuevos que vienen naciendo para que no se pudran. Bueno, ya tenemos la planta en la nueva maceta. La vamos a poner para que se riegue un poco con plato. Y las demás ya las he colocado. Estas las he puesto aquí en una jardinera que hice con papel kraft. Que os dejo también el vídeo para que os deis un paseíto y hagáis jardineros baratas para decorar la casa. Después la podéis forrar por dentro con plástico si queréis. O le ponéis un plato para que no se estropeen porque como veréis la caja es de cartón. Bueno, vamos a repasar un poquito los cuidados del ciclamen para que os quede claro. Cuando los compréis, los máximos con capullos. La máxima cantidad de capullos que podáis ver en las macetas, pues esas las cogéis para vosotros. Que sea un lugar fresco, nada de sol. Riego siempre en plato. Fertilizante cada semana. Líquido porque con la flor consume muchos nutrientes. Las temperaturas de 0 a 20, 25 grados como máximo. Y sobre todo que no le dejéis que se le meta la botritis, el hongo, ¿vale? Que no se contamine del hongo. Os voy a dejar al final del vídeo una foto muy bonita para que os relajéis mirándola y escuchando la música. Y dejarme un like si os ha gustado y espero que os sirva para cuidar vuestro ciclamen y que lo tengáis preciosos por lo menos la mayor parte de los meses del año. Activar la campanita y suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Os dejo con la foto para que disfrutéis. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!